La pasión por el campo es tomar la tierra y hacer la tuya, es tomar la tierra y hacerla crecer, para ello es preciso conocerla, saber sus fortalezas y deficiencias. Es necesario prepararse y cultivarse para obtener mejores resultados, resultados de calidad y rendir más, es tener siempre presente que el campo nunca para, por eso invito a formar parte del primer gran curso de interpretación de análisis de suelo, donde al culminar podrás determinar los niveles de fertilidad de tu terreno, así como los niveles de deficiencia o suficiencia de los diferentes nutrimentos, así como determinar y calcular la cantidad de enmiendas necesarias, las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Junto a nosotros, no solamente tu campo crece, sino tú también, recuerda que con Agroquímicos Arca, seguro jala. Agroquímicos Arca, empresa 100% mexicana.